Aquí estamos viendo los precios de los pisos, 8.75, 10.50 y 10.50 este de arriba. Y así son los precios y los... Nada más que este creo que es charo este. Es bien charo como para patio. Este también es bien charito, no es nada de... Este sí es un poco más limpio, más azulejo. 8.75, ahí están los precios. Están en oferta, dice. Estos dejo en otros pisos aquí. Están estos otros aquí. Están como rojitos estos. 8 dólares. Es cerámica. Este es como un SIM 220, ¿vale? Con su mueble y todo, quizás se ofrece. Estos de 220 también y es de doble. No sé si viene ya incluido lo... Y aquí se hagan estos otros aquí. Los precios y todo. Tengan una idea. De los pisos acá. Este está un poco raro. Pero está medio... Está bonito el colorcito. ¿Y este cuánto vale? 350. 350 viene con el mueblecito. Este es mi precio tiene. 200 dólares vale esto. De plaza. 35. 20. 21. 22. 22. 22. 23. 23. Gracias por ver el video.